El 25 de agosto en una ofensiva que ha hecho el gobierno, digamos los militares, fueron que me los capturaron a los niños y los desaparecieron y hasta a los 30 años que he reencontrado uno que he reencontrado hace tres años. Con el propósito de esclarecer la verdad, buscar a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado y demandar del Estado una reparación integral a las víctimas, nació esta asociación fundada por el padre jesuita John de Cortina. ProBusqueda surge de un grupo de madres que se acerca al padre John de Cortina a pedirle su apoyo para que encuentren a sus hijos que fueron desaparecidos de manera forzosa durante el conflicto armado hace 21 años en Guarjila. Hasta la fecha ProBusqueda registra 921 casos de los cuales 382 han sido resueltos y en muchos de estos casos los familiares se han reencontrado. Desafortunadamente durante el proceso de investigación se identificaron 52 niños fallecidos. No era lo que esperaban los familiares, pero se conforman con haber encontrado sus restos. Yo nunca perdí la esperanza de hallarlo, pero cuando la reencontré pues sentí el mundo abierto de regreso porque volver a tocar sus hijos después de tantos años es bien difícil. La falta de mayor voluntad política de algunos funcionarios del Estado es el obstáculo al que más se enfrentan los familiares de los padres de los desaparecidos, especialmente por la poca información facilitada por la Fuerza Armada Salvadoreña. El Estado de El Salvador ha reconocido los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a tener conocimiento de la verdad, a acceder a la justicia, a recibir reparaciones adecuadas y asimismo hemos aceptado la responsabilidad del Estado en graves violaciones a los derechos humanos. Hace falta mucho trabajo y camino por recorrer para encontrar a más de 500 niños desaparecidos reportados en la asociación ProBúsqueda. Solo en el año 2012 esta asociación recibió 31 nuevos casos. Ahora promueve utilizar la genética a través de los exámenes de ADN para facilitar la resolución de los casos. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar.